Buenas tardes, mi nombre es Axel Sepúlveda. Pertenezco a la Pontificia de la Universidad Católica de Chile y soy estudiante de Ingeniería Civil de último año. Mi proyecto consta de derogar las barreras de la impresión 3D en las casas, la impresión 3D doméstica. Bueno, la impresión 3D es una tecnología disruptiva de los últimos años que básicamente la podría resumir en tener una idea, luego modelarla en un computador o en un software y finalmente producirla, manufacturarla en una impresora 3D o una máquina similar. Entonces tenemos integrados software, hardware y conocimiento de tecnología. Actualmente el hardware tiene una barrera principal que es el costo, hay un trade-off entre el costo de la máquina y la cantidad de funcionalidades o prestaciones que ésta puede dar. En este sentido, mi equipo está desarrollando dos modelos de máquinas. Una que se basa en material reciclado, que permite reducir considerablemente los costos comparado con una máquina comercial. Y por otro lado, una máquina que tenga mayores funcionalidades que las actuales en el comercio y que hemos denominado una multifuncional 3D, que la hemos bautizado Multimaker. Por otro lado, el software y los conocimientos tecnológicos los estamos derribando a través de capacitaciones. Principalmente estamos enseñándoles a niños a través de software didáctico y muy simple cómo podemos usar las impresoras 3D hoy en día. También estamos entregando herramientas avanzadas a jóvenes y universitarios para que puedan desarrollar sus propios proyectos. También creemos que esta tecnología presenta un gran futuro y va a ser la próxima tercera revolución industrial. Por ejemplo, va a existir tecnología que permitirá imprimir comida y actualmente se está desarrollando la impresión de biotejido o tejidos vivos que van a permitir incluso imprimir órganos funcionales. Y además de los actuales usos en arte, ingeniería, medicina e incluso diseño. Y bueno, ¿de qué me sirve tener una impresora 3D en mi casa? Bueno, el objeto que ustedes puedan tener en mente en este momento o algún repuesto que ustedes puedan creer, lo van a poder incluso enviar desde su teléfono, descargar, incluso existen actualmente repositorios en que puede descargar modelos tan complejos o simples como esto y tenerlo en un par de horas en su casa. Y bueno, así es mi presentación y espero tenerlos en un par de meses con mis impresoras, a cada uno con una de mis impresoras en su casa. No sé si existe alguna pregunta en el rato restante. ¿Sí? Actualmente el precio comercial de una impresora es alrededor de un millón o un millón y medio. El costo de una impresora reciclada, con material reciclado, puede ser de 100, 150 mil pesos. Se reduce hasta el 10%. O sea, ahora ya todos podrían quizás tener una impresora en su casa. Que es similar a, por ejemplo, comprarse un computador o no sé. Y bueno, la ventaja de tener una máquina que pueda ser prácticamente cualquier objeto en la casa. Que es una ventaja exponencial comparado con, por ejemplo, cualquier otro dispositivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!